Llevame a la estuación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Si así es como querés Yo me iré muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Te diré solo adiós No sé cuánto hacía Que me usaba bien A veces buscas A veces ganas Y otras perdés Entonces quieres ver Una luz En la noche Buscando una razón Para un corazón hecho pedazos Déjame, déjame que yo pruebe tu miel Déjame, déjame que te toque otra vez Ah, 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 ah Ah, 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 ah Es tan duro, no simules piedad Tengo mis ojos encima tuyo, solo pediré Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que yo pruebe tu miel Déjame, déjame que te toque otra vez Déjame, déjame que te toque la piel 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 Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que te toque la piel Te busqué en mi auto rojo a las seis Llevaba un franc muy nuevo Que en verdad, que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene, no vas rápido Dijiste mirándome extrañada Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír de placer Te prometí, te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios, está bien Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Soñaba ver tu pecho tatuado Debajo de tu collar, que en verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur Puede ser más rápido Te dije mirándote exaltado Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír de placer Te prometí, te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios, está bien Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, que atrás la vamos a pasar mejor Amor, si estás con ganas de más ¿Por qué no te desviste en la parte de atrás? ¿Por qué no te desviste en la parte de atrás? Si te da igual, te agarra mi frac Esta noche muy simple dice quiero y ya está No puedo parar, ya no aguanto más Me siento imparable por tu parte de atrás Si te da igual, date la vuelta Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír de placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios, está bien Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Mucha ruchura Si quieres, súbime, muéstrame horror Sin duda te diré, llévame hasta el final No me dejes sin tu amor, si vos te vas no queda nada Tócame y sobran las palabras Voy, voy a vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Si se hace difícil poder explicar La luna es testigo de mi enfermedad Voy a vos Si quieres, súbime, muéstrame otro lugar Sin duda te diré, llévame a otro lugar Pero no me dejes sin tu amor, si vos te vas no queda nada Tócame y sobran las palabras Voy, voy a vos Si vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy, voy a vos Si querés, súbime, muéstrame otro lugar Y sin duda, súbime, muéstrame otro lugar Sin duda te diré, llévame hasta el final Pero no me dejes sin tu amor Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas no queda nada Tócame y sobran las palabras Voy, voy a vos Voy a vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy, voy a vos Voy, voy a vos Voy, voy a vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Y sin duda, súbime, muéstrame otro lugar Voy, voy a vos Voy, voy a vos Voy, voy a vos Voy, voy a vos Si vos te vas no queda nada Voy, voy a vos Si vos te vas no queda nada Voy, voy a vos Voy, voy Voy, voy 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 ¡Gracias! 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 Me duele como un dios la ciudad Quisiera verla llorar, quisiera verla reír Como ayer, en el frío del mar La saldré a buscar, tratando de llegar hasta el fin No puedo verme llorar, quisiera solo gritar Si el viento cayó, tendrá una razón Todo lo que lleva no vuelve más En un rayo de amor, en olas de dolor Donde más se quema el corazón Y en esta prisión, yo me moriré Pongo las manos en la pared En el grano traidor, devórvemela Ella ya no sabe qué me puede hacer Me veré por mi amor Me veré en su horror La sal Pasará sin querer Pasará sin pasar Pasará sin pasar Ah, 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 ah Con boca ni un calzón Y sé que no está Me duele como un dios la ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer, en el frío del mar La saldré a buscar Tratando de llegar hasta el fin No puedo verme llorar No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Me veré por mi amor Me veré en su horror La sal Pasará sin querer Pasará sin pasar Pasará sin pasar Pasará sin querer Como calienta el sol Y sé que no está Me duele como un dios la ciudad Quisiera verla llorar Quisiera verla reír Como ayer En el frío del mar La saldré a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo verme llorar Quisiera solo gritar Quisiera solo gritar Quisiera solo gritar No puedo verme llorar No puedo verme llorar No puedo verme llorar Quisiera solo llorar Quisiera solo gritar Quisiera solo gritar Quisiera solo gritar No puedo verme llorar Quisiera solo gritar No puedo verme llorar Ay, me has dejado sin suspiro esta noche mujer ¿A dónde irá a parar? ¡Échale! Ay, me has dejado sin suspiro esta noche mujer ¿A dónde irá a la salud? Listo por tus ojos que se van yendo de mi mirada Ya no veré nada Es por la fuerza de mi amor que siento así Me desespero Y aunque reviente dolor jamás viví Cosa tan buena Es este vaso que tome quizás de más Y me envenea Siento la pena de tu adiós no me hará mal No temas menarme La noche se pasa Y sigo tomando a fondo profundo hasta que no sienta Que todo es un sueño Bésame una hora Quisiera quedarme con tu sonrisa como recuerdo Para cuando extrañé Es por la fuerza de mi amor que siento así Me desespero Y aunque reviente dolor jamás viví Cosa tan buena Es este vaso que tome quizás de más Y me envenea Siento la pena de tu adiós no me hará mal No temas menarme Pero no tengo nada Si no me tengas miedo, nada más deja que te lleve Si no me tengas miedo, nada más viniendo a nuestro nombre Y no siento culpa, pégame hasta lo más profundo Ya no puedo estar escapando de la verdad por la vida entera Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero Lo que reviente de dolor jamás viví, cosa tan buena Es el temazo que tome y quizás te más, me envenena Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas nena Es por la fuerza de mi amor que siento así, me desespero Lo que reviente de dolor jamás viví, cosa tan buena Es el temazo que tome y quizás te más, me envenena Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas nena Siento la pena de tu adiós, no me hará mal, no temas nena ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La música me sienta bien La arena caliente me quema los pies Aquí todo está muy bien ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Desperté esta mañana pensando cómo era tu cara Sintiendo el calor de tus manos de algodón Te veo en las ventanas y en el mar Si yo fuera nudo serías el sol Te perseguiré, te transpiraré, te refugiaré con mi canción Porque yo necesito un camino hasta vos Porque yo necesito un requerido miedo Para así saber si el cielo es el fin No te voy a bajar y dame cruz de casa Te fuiste una mañana Dejando tus sueños en mi aguada Préstame tu mirada Tengo ojos que no pueden ver Dejando las noches sin amor Ahogando toda mi respiración Para rozar, para no caer Me revocaré hasta flotar Porque yo necesito un camino hasta vos Porque yo necesito un requerido miedo Para así saber si el cielo es el fin No te puedo dejar Dame luz de casa ¡Chau! Réalas así Dijo tú, tres, tú, dos, cuatro, 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 viernes Cada color que me deliva cuando nieve al sol Te despertaré, me suscitaré para cantarte una canción Porque yo necesito un camino hasta hoy Porque yo necesito un poder nuevo Para así saber si el cielo son fin no te puedo hallar Dame luz de casa porque yo necesito un camino hasta hoy Porque yo necesito un poder nuevo Para así saber si el cielo son fin no te puedo hallar Dame luz de casa porque yo necesito un camino hasta hoy Porque yo necesito un poder nuevo Para así saber si el cielo son fin no te puedo hallar Dame luz de casa Dame luz de casa Gracias por ver el video. 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 Dejame... 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 de... ... Dejame... Dejame... ... ... de... de... Dejame... 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 Dejame...